Ya estamos comenzando el segundo bloque de nuestro programa, como siempre, Carlos Cueva al lado nuestro. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, tal como lo habíamos adelantado la semana anterior, nos veníamos de Alemania a Italia a hablar de una marca realmente más que famosa, como es Alfa Romeo, el modelo Alfa Sud. Alfa Sud. Un modelo que, como cuando el próximo, perdón, en el anterior programa, cerramos la nota, dije que había gente que no le gustaba este coche y había otra gente que lo amaba. Hubo quienes le encontraron defectos, como siempre, y otros le encontraron muchas virtudes. Y otros le encontraron muchas, pero muchísimas virtudes. Y creo que gana, por la demostración que hace Alfa Romeo, gana el que el coche era bueno. ¿Por qué? Porque estuvo en producción con cambios, cambios de motor, pequeños cambios de diseño de carrocería, desde el año 1971 a 1989. Vos fijate que fueron muchos años donde el coche, tornillo más, tornillo menos, motor más chico, motor más grande, se siguió produciendo y se siguió vendiendo. Que eso es lo que corrobora que el coche era bueno. Bueno, sí, fábrica Alfa Romeo reconoce que el coche se oxidaba con mucha facilidad. ¿Y por qué? Porque no estaba armado en los talleres tradicionales de Alfa Romeo. Esto no es la realidad. Esto para mí es un pretexto. Sí, sí, seguro. Porque se arme en Córdoba, o se arme en Mendoza, o se arme en Buenos Aires, la calidad de los materiales... Tiene que ser de Alfa Romeo. Son buenos en las tres partes. Sí, de Alfa Romeo tiene que ser igual y bueno en cualquier lado. Este coche tiene el nombre de Alfa Sud porque, no lo tengo muy claro, porque la historia no lo remarca bien, en un momento dado, el gobierno decide desarrollar partes del sur de Italia que estaban, no digo abandonadas, pero faltaba inversión... Y si no, preguntarle a los napolitanos, que vienen diciendo que están abandonados del resto de Italia. Perfecto, no quería entrar al detalle, por eso dije... Parece, bueno, y tiene que, Alfa Romeo tiene que trasladar una división de su fábrica a el sur de Italia. De ahí, en vez de ponerle otro nombre, se les ocurre de que el Alfa Romeo, que va a circular por el norte de Italia, por centro de Italia y por Europa, y en la Argentina entraron muchos, se llamaba el modelo Alfa Sud. Bueno, a tal punto de que la gente, en la jerga automovilística, ya no se le decía Alfa Romeo, se le decía un sur. Un sur. De ahí, todo fue sobre rieles, hasta que, en un momento dado, la fábrica decide no hacerlo más. O sea, se había, no quizá agotado la beta, pero tenían que hacer un cambio fundamental en las líneas, o posiblemente en la parte mecánica o en algo, y lógicamente... Era hora de modernizarlo. Cortan la producción y de ahí arrancan con un nuevo coche. El coche sufrió varios cambios de motor, siempre potenciándolo, siempre agrandándole la cilindrada, arrancan con un 1200 y terminaron prácticamente con un 1800-1900 centímetros cúbicos. Ahí hay ciertas dudas, ciertos titubeos, porque parece que llegó a tocar los dos litros. Parece que llegó a tocar los dos litros. Pero, lógicamente, hay a veces versiones que son producidas para otras partes del mundo, que no era Italia, y posiblemente, si hubieran ido a Estados Unidos, en ese momento hubieran tenido que ponerle un motor más grande, porque el americano, en aquellos años, y hoy en la actualidad, lo que quiere es potencia. Seguro. La traducción no la hace bien, pero dicen que al americano le gusta quemar cubiertas, le gusta pisar y que salga humo en las cubiertas. Que paten, claro. Bueno, posiblemente el alfa Romeo no llegaba a esas condiciones, pero humildemente, dentro de sus posibilidades, lo fueron haciendo más ágil. Aunque parezca mentira, como mínimo, como mínimo, sufrió siete, digo sufrir, tuvo siete carrocerías diferentes. Es increíble que un mismo vehículo hubiera tenido semejante desarrollo en las diferentes carrocerías donde... Y con el mismo nombre siempre. Siempre con el mismo nombre, siempre con la misma motorización, pero fue desde dos puertas, digamos, eran dos puertas, cuatro puertas, rural, cupe, siete versiones diferentes, hasta una, lo que nosotros llamamos rural, una familiar, hasta llegó a ser una rural. Como mínimo, como mínimo, fábrica reconoce que carrozó la plataforma de este modelo Alfa Sud con siete carrocerías diferentes. Esas carrocerías tenían diferencias mínimas, pero diferencias al fin, en la parte interna, tapizado, y tipo, en vez de butaca, sillón, o sea, enterizo, fueron aclimatándolo, por así decirlo, a los diferentes usos y a los diferentes países donde fue introducido. Y como si fuera poco, nosotros los argentinos lo hicimos correr y fuimos a Europa a correr con un modelo de... Acá, acá en Argentina, yo me acuerdo de aquellos años que algo se hacía con los Alfa Sud. No me acuerdo, lógicamente los años fueron pasando, el archivo se llenó y en un momento... Que en algún momento antes de la nota hablábamos de Ernesto Celestino, de Bessone, el padre de Tito, pero yo creo que el modelo que corría Bessone no era un Alfa Sud. El Alfa Sud que conocimos nosotros fue el que fueron algunos argentinos a correr a Europa, creo. El coche fue muy bien recibido en todas partes y acá en Argentina yo me acuerdo de que era no niño y el afán mío era poder andar en bicicleta y yo vivía muy cerca de lo que todavía hoy es la Avenida General Paz. Y me acuerdo que los domingos mi padre cargaba la bicicleta en el auto e íbamos a la General Paz que no tenía el tráfico que tiene ahora, desde ya era hoy imposible, yo no me animaría ni a andar en moto, pero dejémoslo. Y se veían pasar los Alfa Sud. Y por qué, los recuerdo, porque eran diferentes a los coches que normalmente nosotros veíamos. Ya uno tenía una vocación... No era muy niño, ya era bastante grandecito. No, no vayas a creer, yo también era muy chico en algún momento. Eran diferentes, ¿por qué? Porque en aquel entonces mi padre tenía un Buick, algún tío mío tenía un Chevrolet, otros tenían un Pontia, un marido de una tía, de hermana de mi madre, tenía un Cadilla. Eran todos coches grandes. Entonces ver un Alfa, y más un Alfa Sud que decía abajo Alfa Sud, era claro, era claro, parecía un coche que no era coche, que era algo intermedio, algo... Algo que se iba a romper en cualquier momento. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, de la parte mecánica, nació con frenos a disco adelante, que ya era un adelanto, y los últimos modelos tenían frenos a disco en las cuatro ruedas. Caja de cuarta, ya te digo, motores naciendo de un motor muy chico, el Alfa Sud, prácticamente terminó con un 1900 declarado, pero algún historiador por ahí dice de que hubo modelos que salieron para diferentes partes del mundo con un motor dos litros. Bueno, no es de extrañarse, porque nosotros acá hemos tenido, sin venir más lejos, los Ford, con dos o tres motores de diferentes cilindrados y diferentes potencias, porque Alfa Romeo no lo podía hacer. Seguro. Bueno, queda ya poco para decir y mostrar, seguir mostrando la escala, que es una escala de buena calidad y nos demuestra muchos detalles de este coche, sin llegar a abrir las puertas y el motor, no se lo puedo mostrar porque no lo abren, no es practicable la escala, pero nos demuestra de que fue un coche simpático, dentro de, si nos remitimos a la época de este auto, un coche simpático. ¿De qué décadas fue esto? Este coche, necesito la ayuda a memoria, porque estamos hablando de... ¿En la tarde tenés todo? No, fue en el ente, no la necesito. Entre el año 1971 y 1989. Bien, lo había comentado antes, sí. Casi dos décadas, produciéndose este vehículo, que bueno, a los argentinos, por ser un auto deportivo, un auto italiano, nos gustó y mucho. ¿Qué tenemos para la semana que viene? Ah, no. ¿Vas a poder contar? Vamos a... sí, puedo contarlo. Vamos a hablar del concept car del rastrojero. Bueno, vas a dejar a la teleaudiencia... Yo creo que el público se va a dar cuenta cuando me mira a la cara de que es una broma. Sí, sí. Vamos a hablar, vamos a tocar suavemente al rastrojero para darnos pie e introducir en el vehículo que vamos a hablar. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, entonces. Hasta el miércoles que viene. Carlos Cueva, entonces, con una de sus escalas, en este caso, este Alfa Sud, y prometiendo algo realmente interesante para la semana que viene. Una pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!